La Azurduy La Azurduy La Azurduy La Azurduy La Azurduy La Azurduy Trae en el cañón, préstame tu fusil Que la revolución viene oliendo a jazmín Tierra del sol, en el alto Perú En el con hombra aún, a tu paz, a Marú Tierra en arroz que se hace mujer, amazona de la libertad Quiero tomar en tu escuadrón Y al clarín, en tu voz, atacar Trae en el cañón, préstame tu fusil Que la revolución viene oliendo a jazmín La revolución viene oliendo a jazmín La revolución viene oliendo a jazmín